Rodrigo, él me confunde, me dice que me quiere, me dice que soy una persona importante en su vida pero sin embargo no está conmigo, está con otra persona o está en otra vida distinta a la que él debería tener conmigo, él me confunde, no, tú te confundes, qué distinto uno decide en qué cosa creer o qué le parece a uno que es la verdad si tú cedes todo el poder tuyo de decisión para ver cuál es la realidad, para analizar las cosas y pones el poder en el otro, por supuesto que vas a decir el otro me confunde si una persona dice que tú eres una persona importante en su vida te está diciendo que eres una persona importante en su vida no te está diciendo te amo, quiero estar contigo, voy a protegerte, voy a comportarme bien vamos a avanzar en la vida los dos juntos de la mano no te está diciendo eso, te está diciendo que sos una persona importante en tu vida de la misma manera que en la vida de cualquier otro hombre o de cualquier otra mujer hay siempre un ex que ha sido importante o varios ex que han sido trascendentes, que han dejado huella, que han marcado lo que pasa es que la gente suele ver este tipo de situación a través de los ojos de lo que desea y no a través de los ojos de la sabiduría ¿por qué? por falta de experiencia quizás sea eso, quizás sea falta de visión, no lo sé cada persona es distinta pero no hay que hacer una historia de amor donde no la hay tú amas a alguien, la persona te está dando un mensaje tú malinterpretas ese mensaje y dices Rodrigo, él me está confundiendo él no está siguiendo el guión de la historia que yo tengo la historia que yo quiero es que yo lo amo yo quisiera que él me ame y que los dos seamos felices pero esa es tu historia él no sigue el guión de tu historia porque tu historia no es la historia de él ¿se comprende? y no deja de sorprenderme cómo las mujeres enseguida tienden a interpretar de una manera excesivamente positiva muchas de las tonterías que dice un hombre un hombre confuso, inestable, bipolar, que no sabe lo que quiere enseguida el hombre dice te quiero, te extraño, te deseo y la mujer a raíz de eso construye toda una historia de amor ¿y en qué se sustenta? en que el otro te dijo te quiero en que el otro te dijo que fuiste importante eso no es el amor eso es que tu historia, tu guión es tu guión, es tu historia pero no es el guión del otro y si el otro te extraña ha sido importante te quiero, te desea ninguna de esas cosas significa amor amor es mucho más profundo que eso entonces no hay que ver el amor donde no está y no se trata de una cuestión de fe la fe es lo último que se pierde me dice una persona recién yo estoy de acuerdo pero la fe ciega solamente te va a conducir al desfiladero por donde vas a caer la fe tiene que tener cierta sabiduría porque la fe esperando que una persona te ame y haga las cosas bien siendo que la persona no te ama y no puede hacer las cosas bien es una fe de tontos no es una fe con sabiduría es una fe de tontos una fe que espera algo que no va a llegar nunca seguramente alguno dirá bueno la fe es esperar algo que no se dio pero no hay que esperar tontamente algo con fe hay que analizar la situación hay que sentirla hay que tener experiencia hay que desarrollar inteligencia emocional que no se dio Gracias.